Hola, soy Andrea Killer, voluntaria del programa Get to Know Me de Shine Bright Foundation. Este programa está compuesto por grupos de niños, adolescentes y adultos, guiado y supervisado por voluntarios. En este programa cada uno de nuestros miembros tiene un mentor. Los mentores tienen como labor supervisar y estimular la interacción social entre otras funciones. Y a su vez, este programa brinda actividades recreativas a nuestros miembros. El propósito principal de este programa es que nuestros miembros logren integrarse en la sociedad. Acércate a conocer a César en nuestro programa Get to Know Me. Yo soy su mentor y tú puedes ser un mentor también en Shine Bright Foundation. ¡Te esperamos!